En tanto, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación de Michoacán se movilizó este miércoles en la ciudad de Morelia, en el marco del cuarto informe de gobierno de Silvano Aureoles, en protesta por el retraso en los pagos de bonos y otras prestaciones. El magisterio se concentró en la Casa de Gobierno a las nueve horas y partió rumbo al Palacio Legislativo, donde se realizó el primer informe. Sin embargo, elementos de seguridad cercaron el centro histórico desde Palacio de Gobierno hasta el Congreso local y detrás de Catedral, a fin de impedir la irrupción de la asente en el Congreso.